Una cámara térmica capaz de rastrear fuego debajo del agua y localizar inicio de los mismos en muros fue donada al cuerpo de bomberos de esta ciudad en el marco de las actividades por la celebración de su día. Térmica que sirve para rastrear personas y rastrear fuego, puede ser bajo de agua, rastrear fuego y también para buscarlo debajo de agua y buscar el fuego en las paredes, especialmente fuegos eléctricos que no teníamos en esta zona. A través de la petición de mi hermano aquí en general, hemos dos hemos tratado y lo hemos conseguido y como padrino del cuerpo de bomberos de San Francisco Mancor y mi trabajo que me pusieron es hacer mejor al cuerpo de bomberos y con el permiso de general estamos tratando de tener mejores equipos. Y no solo eso, nos trajo nueve mascarillas para los equipos SCOP de aire puro que es como los bomberos respiren el fuego para no inhalar humo y nos trajo varios usados para seguirlo usando así como capacete y nos donó que se va a anunciar ahorita lo que nunca había habido en esta zona. Ahora mismo llegó ya el muelle de Santo Domingo, está ahí un compresor para llenar los tanques de aire puro de los bomberos, los que usan en la espalda. Solamente antes lo tenía Santo Domingo, después compró uno el aeropuerto por ser privado de Santiago, aeropuerto Cibao y ahora el tercer pueblo que lo tenemos somos nosotros. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.